Música Ya estoy en la casita, bichi Ole Música Teño ha llevado a Hugo al cole Y ya estoy de vuelta Y he hecho un poquito de prisa Porque tengo que ir Tengo cita A preguntar por unos papeles Que necesito Y tengo cita a las 10 y cuarto Y ya son las 9 y cuarto Y tengo que desayunar y demás Y mi madre me va a hacer el favor de llegarme Porque yo se ha llevado el coche Porque no se podía llevar la moto Bueno, en fin Que voy a prepararme el desayuno Voy a desayunar No sé si me dará tiempo maquillarme Si me da tiempo el maquillo Y si no, pues después me maquillo Y... Nada, lo que me da tiempo lo haré Y lo que no, pues lo dejaré para después Cuando termine Así que nada Voy a ir, su familia Que se... Se empiere el tiempo encima Ya estoy otra vez de vuelta Bichis Ya he salido y he vuelto Y... Aquí tengo un pelito ¡Aaah! ¡Qué rascado! Los palitos El pelusito Que... A ver Al final se alucionó bien poco La verdad Me voy a decir esta tarde Porque tengo que usar unos papeles por internet Y... Me hacía falta Lo que me piden Para poder usar Porque es que no tengo ni idea Y por eso yo Para preguntar Qué es lo que me hacía falta Y bueno Después por la tarde O mañana lo intentaré Intentaré echarlo Y ya está Y bueno Mira Me voy a poner a hacer las camas Y... Fregar Limpiar Editar Todos los días Familia Me voy a poner ello Bueno Voy a limpiar la ventana Me faltan los muebles Hechos bajo Así que Voy a poner A limpiarlo Como siempre Un producto de mercado Y... Para los muebles De manera antiguo Este El que uso Un ebeste Dos vídeos editados Terminando de exportar el último Ya no me da tiempo de más Voy a ponerme A limpiar Ya Que el suelo No lo he limpiado Voy a pasar a la aspiradora Voy a pasar al frégolo Y voy a hacer Ah Voy a echar arroz Al pucheito Y es lo que vamos a comer Y tengo que pensar Lo que voy a hacer De cena Para la noche Y por cierto Después Os tengo que enseñar Una cosa Que ha llegado A la casa de mis padres Que es un regalo Para Bueno Más bien es para él Que para Hugo Para los dos Pero lo tengo que enseñar Así que después Cuando José venga Por la tarde ya Porque ahora no Por la tarde Os lo enseñaré Si me acuerdo Si me acuerdo Porque se me olvidan las cosas O si me acuerdo Os lo enseño Mira ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Te has puesto Esto mal? Mía ¿Te lo voy a colocar? ¿Esto lo has puesto mal? La amiga del pan ¿Qué pasa a la aspiradora? Ya ¿Y quién ha llegado? Ya se ha quitado Los calcetines Mira qué guapa Menina Poniéndose el pijama Del hermano Buenos días Buenos días Sander ¿Y tú te has levantado Llena de una energía Necesaria? También sigo Con los efectos Que se roben Al tanto Era un gesto Erika ¿Qué vamos a hacer? Esto va por el cuarto del niño ¿No? Sí Pero en el cuarto del niño No va por el cuarto Hombre Lo suyo Es hacer hueco Es que ya me ha llegado Lo que os comenté Esta mañana Es que ya Karim Tenemos que repasar Todos los juguetes De Erika De Hugo Y cosas Que ya no usan Eso Pues meterla en bolsa Yo voy a hacer ¿Qué me? ¿Qué me? ¿Qué me? Cuidado si se la caja encima No, ve Erika No te pongas ahí ¿Vale? Pégate aquí Aquí Yo había pensado Que lo suyo Es ponerlo ahí ¿No? No Pero Lo voy a montar Sí, pero Yo creo que Lo suyo es ponerlo ahí A esto En la ventana Ten cuidado Erika No, así Pero claro Padeces que quita el sofá Primero un taja Ya No, dale Mi vida No, dale Hola Bici Le estoy ayudando a mi papá Con los tornillos Porque mi hermano No puede con esto Porque se pincha Eso va a hacerlo a papá, Erika A ver Sí, papá Papá O sea, no te lo pidas Se lo da Eh, espérate Eh, dámelo Gracias Mami 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 Deja eso, Erika Eh, déjame Mi vida Dame esta honrosa Por favor Deja, póngase Tóngase 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 Ponlo en un sitio Donde no llegue Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Vale No llega, no Cuidado Ah, la bici Que me mato Que Hugo no deje la bici aquí en medio ¿Has de nuevo lo has hecho? Ni idea Si la pones aquí estoy yo pendiente Hugo, la bici porfa, quítala de en medio, cariño Hugo, venga, amigo, campeón Que yo estaba a punto de caerme Que, ¿qué iba a decir? Ah, nene, que te he comprado mortadela Y cartichón Vale Deja eso Espérame Todo Todo Yo tengo la herramienta Vente, te cuida, te cuida Que te va a caer Mira Para colocar los cajones Esto Este es lo importante ¿Sí? Ay, familia Erika, venga Sarte de la cama Que se me te va a la cama Esta niña Mira ¿Cómo ha quedado? Ven Estoy aquí Pero salte de la cama, hija Venga Venga Sarte Que Habéis dicho El fin de semana Podemos Repasar Todas las cajas Estas de los juguetes Y las que ya no Los juguetes que ya no cojan Y eso Pues Guardarlo en bolsa Y donarlo Ya veremos lo que hacemos Algunos juguetes Están rotos Y eso es para tirarlos Pero los que estén bien Y no los usen Se los daremos A una muchacha Que conocemos Nosotros Que le da juguetes Y eso A los niños Que los necesitan Y Y nada Tenemos que repasar Todo esto Para por lo menos Tener Esto un poquito Más ordenado Aunque Ya sabéis Los pequeños Es difícil Pero bueno Vamos a intentar Que tengan Por lo menos El cuarto Más ordenado Porque vamos Esto es Un caos Ya he puesto ahí Algunos libros También He hecho Esto Viene súper bien Para guardar Colores Y demás Mirad Mirad Si así lo puedo diseñar Ponerse por aquí Mirad Son así Vienen con esto Un poquitito aquí Para poner uno encima de otro Se abren por aquí Y mirad Para guardar Colores Y demás Viene súper bien O piezas así Si ellos tienen Para pintar O algo Súper bien Familia Y me he puesto Creo Porque se lo pedí Yo aparte Tres euros O así Me he puesto Se vienen Son pequeñitos Es así Yo me esperaba Que iba a ser Un poquito más grande Pero bueno Súper bien Y mirad ¿Veis? Se pone así Y está muy bien De lujo Y esto Esto es un regalo Para Erika Los organizadores Estos Son un regalo Bueno para ellos Para Hugo y para Erika Para los dos Pero Hugo estaba Y le dijo ¿De qué color quiere los cajones? Y dice Hugo rosa Póselo Cuyo rosa Tengo que hacer yo Todo yo Madre mía La que ha liado Erika con el arroz Ha cogido Ha metido la mano Así Ha estado sacando el arroz No sabéis La que ha liado Con el arroz Madre mía Y bueno Ya Lo he recogido todo Porque es que Ha puesto esto Que no se podía Ni andar por aquí Y también Ha hecho De que lo habramos hecho Después de comérselo Y al final Lo vamos a comiendo Pues bueno Ya lo tiene para mañana Pero quiere Y Voy a preparar La otra para mañana Para los peques Y nosotros Pues hemos estado No sé si os lo he dicho Creo que no He estado metiendo Algunos juguetes En los cajones De Los organizadores nuevos Pues he estado metiendo Algunos juguetes Aunque este fin de semana Tenemos que repasarlo Todo 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 Y Tirar Lo que están rotos Repasarlo Y poner eso Medio que Porque ese cuarto Es un desastre Y Erika Que lo deja todo Por medio Mira que intento De verdad Que lo intento Que ella recoja Igual que lo hacía El hermano Y le canto la canción Que le cantaba El hermano Todo Pero es que con Erika Es imposible Hugo si lo recogía Pero es que Erika No lo recoge Hay que ver Cómo pueden ser Los niños Tan diferentes Unos a otros Impresionante Familia De verdad Bueno Pues Cuarto Medio Medio Recogido Cacharros Fregados Es que de verdad Familia No puedo dejar Los cacharros Sucios En el fregadero No puedo Es superior a mi Lo tengo que fregar Antes de agotarme Tengo que echar Muy 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 mala Para no fregar Los cacharros Si no Los friego Y Tengo que limpiarle Ahora cuando Cuando venga Hugo Porque hoy La he tocado A José Con los peques Tengo que Limpiarle Los ojos Echarle Las gotas Porque si Todavía No estaba Perfecto Todavía Se sigue Levantando Con algunos Legaños Y eso Y Eso Tengo que limpiar Y echarle Las gotas Pues ya Se la he hecho Cada 8 horas Más o menos Así que Ahora cuando venga Pues lo haré Se porta Familia De verdad Super 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 Bien Es que se chaquetecito No se mueve No llora Nada Es que Es buenísimo Familia De verdad Hugo es Super 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 Bueno De verdad Es que Un niño Vamos Mira que conozco Muchos niños Pero que Hugo De verdad No es porque Sea mío Pero es que Super bueno Hugo ¿Me puedes repetir Lo que me has visto Cuando has llegado? Estoy aquí Mi amor Te puedo comer ya? Uy la voz Hugo ¿Qué? ¿Te puedo comer ya? Sí Vale Espero que les guste De nuevo El próximo video Más Es decir El próximo video Me entró La tofamilia Que espero que os haya gustado El video de hoy Que os queremos muchísimo Os mandamos Miles y miles De bichibesos Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós